Claudia Sandoval Pizá, coordinadora regional de vinculación de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, dio a conocer los resultados del semáforo delictivo que se analizó ahora con autoridades estatales. Sandoval Pizá aclaró que se analizaron los delitos que corresponden al mes de junio del año 2015 y se determinó que los robos en general y en especial el robo de vehículos en Ciudad Obregón preocupa a las autoridades. En el robo a personas fueron 65 en esta ocasión, en robo a negocio fue un solo caso denunciado, 123 de robo a vehículo, 3 de violación que es la media y por lo mismo seguimos en Foco Verde, anteriormente habían sido 3 también y meses anteriores 0. Violencia intrafamiliar 22, denuncias recibidas, lesiones 5, homicidio 12, extorsión 1, abuso de sonesto 9. Para evitar el robo de automóviles debemos invertir un poco en las diferentes medidas como bastones de seguridad y demás. Donde podamos nosotros obtener algún sistema de alarma, incluso de GPS, pero con un cortacorriente que le pongamos también. Muchas veces no tenemos el dinero para hacer esos gastos, un bastón, pero al final de cuentas le hubiera, ya te robaron el vehículo y pues hubiera hecho. Imágenes y edición de Edgardo Félix, informó Tomás Valenzuela las noticias.